Y tenemos el gusto, aquí en Radiográfica, de saludar a Nahuel Chancel. Él es Secretario General del Sindicato Único de Petroleros e Hidrocarburíferos, el SUPE, de la seccional Ensenada. ¿Qué tal, Nahuel? Lucas Molinar, y aquí en Radiográfica, te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Buen día para todos ustedes y para los oyentes. ¿Cómo lo estás viendo, Nahuel? El análisis por ahora, bueno, escuchando a usted la de Carlota, imposible que opine diferente. Entonces, claramente, todavía el gobierno no asumió, son cuestiones discursivas las que ha planteado, y que muchas estamos en desacuerdo, pero claramente porque nosotros hemos votado en otra posición. No hay mucho análisis que hacer en ese sentido. Nosotros teníamos otra posición diferente en términos electorales, pero después, de la misma manera que dijo usted la de Carlota, hay que respetar al soberano, hay que respetar al pueblo. El pueblo ha votado, ha tomado una definición, no es la que muchos de nosotros queríamos, pero respetamos las democracias, respetamos las mayorías, y vamos a estar igual, como dijo Estela también, cada uno con sus mismos ideales. Porque haya cambiado el gobierno nacional, no significa que cambie nuestra postura sobre la defensa de nuestra empresa IPF y sobre la defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Es más, no ha cambiado nuestro método en lo que tiene que ver con la conquista de derechos en nuestro espacio, y tampoco va a cambiar por un cambio de gobierno en nuestras posturas sobre la empresa IPF, en el marco también de la cuestión productiva. Nosotros, más allá de que cambie la conducción del país, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir haciendo grande a una empresa que claramente tiene un destino de crecimiento total, y que nosotros queremos que ese crecimiento sea a la par del crecimiento de los trabajadores. ¿Qué significaría hoy y cómo sería el procedimiento para lo que plantea Mileika, a diferencia de otras empresas con presencia accionaria del Estado? Porque en realidad Aerolíneas es una sociedad anónima, también IPF. ¿Cómo sería esto que plantea de volver a privatizarla? Ahí, Luca, lo dejaste en claro. La empresa IPF es una sociedad anónima, donde el paquete accionario la mayoría la tiene el Estado Nacional y las provincias. En ese sentido, tiene que pasar por una ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Sanadores, con una mayoría grabada, según la última ley que sancionó el Estado Nacional, y es un proceso en el cual ya hay que empezar a trasladarle al pueblo también qué significa eso. No hay posibilidad que mi ley individualmente privatice la empresa. Si así lo hace, que significa vender parte de ese paquete accionario, lo va a hacer porque hay un acuerdo político, porque la corporación política o el arco político o las dos cámaras, nuestros representantes, definan eso. Por eso, más allá de la definición del pueblo argentino, de votar al presidente que tiene esa postura, además tiene que haber un acuerdo político para que eso suceda. Y eso excede ya a definiciones que nosotros tomemos en términos individuales, gremiales, excede también hasta que un sector del pueblo defina no querer vender nuestra empresa, que es una nueva insignia, como planteaba nuestra federación, de lo que tiene que ver justamente el rol estratégico en la etapa que viene, de la transición energética, del autoabastecimiento de los combustibles en la República Argentina, y de una empresa que dejó de ser una empresa hidrocarburífera para ser una empresa integrada, y que claramente es la empresa más grande del país, y una empresa productiva, que genera ganancia, con valor agregado constante, también con investigación, con exploración. Esa definición política de vender la empresa tiene una complejidad, un andamiaje diferente quizá a la que puede ser la venta de cualquier otra empresa. Esa definición, insisto, no es una definición solamente del presidente, sino que tiene que ser una definición acordada con los diferentes diputados y senadores y las diferentes fuerzas políticas. Nahuel, han elegido a Horacio Marín, que es un hombre Tech Petrol del grupo Techin, para que esté al frente de la empresa. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste el nombre? Dos cuestiones. La primera impresión, a diferencia de lo que pasó con la etapa del macrismo, no hay un conocimiento de la industria, del designado, o en realidad, de Marín, como postulado como nuevo CEO presidente de la empresa, un hombre que conoce la industria, un hombre que no viene fuera de la misma, que conoce también lo que tiene que ver con el proceso de YPF, en el marco también de la investigación y la exploración. Acuérdense que en su momento, en la etapa anterior, del 2015 al 2019, tuvimos al frente de la empresa diferentes actores que no conocían industrias. Además, hemos tenido a un presidente de una empresa de comunicación, de telecomunicaciones en la empresa YPF. Eso nos da tranquilidad del conocimiento, claramente cabal, de en qué estado está YPF. Y en el proceso de crecimiento que tiene YPF. No lo desconoce claramente. Ahora esperaremos cuáles son las posturas hacia dentro de la empresa YPF. Y como siempre, como aclaramos, nosotros vamos a estar velando por los intereses de nuestra empresa, porque nuestra empresa siempre la sentimos así, de nuestros sindicatos. No supe, siempre decimos que supe YPF es la misma palabra. Pero es muy difícil explicarle a otros sindicatos, donde muchas veces hay posturas sindicales hasta en contra de las empresas. Nosotros a veces discutimos con algunos actores de la empresa YPF, pero no ponemos a la empresa como de mía. Nunca va a suceder porque es sinónimo de soberanía y depende de la patria de esa empresa. Ahora, no vamos a dejar que arrasen ningún derecho de los compañeros, al contrario. Ahora, nosotros hemos planteado seguir con el mismo método, que también para contarle a todos ustedes, Luca, tiene que ver que en dos años de la recuperación de la organización sindical para los trabajadores, hemos logrado casi 850 categorías, más de 200 pases, perdón, casi 200 pases a planta permanente de contratados a YPF, 450 ingresos de trabajadores, mejores las condiciones de trabajo y después, en lo que nosotros ponemos como parte secundaria, mejores beneficios para los trabajadores y las trabajadoras para la organización sindical. Pero la importante tiene que ver justamente con el crecimiento de derechos constantes que hemos tenido en dos años y que nosotros vamos a seguir velando por eso. Y aparte de una postura clara, que lo hemos dicho siempre, pero también ha pasado con el gobierno anterior, de no permitir ningún destino. Esa sí es una postura irrestricta, que esa depende de nosotros. Como recién dije, la privatización de YPF depende del arco político y del acuerdo político que haga. La cuestión de mantener la fuente de trabajo depende de la organización sindical. Vos venís de familia YPFiana, ¿no? Mi abuelo trabajó ahí, mi papá también, mi hermana trabaja ahí, es ingeniero. ¿Y qué recordás? ¿Vos qué edad tenés, Abuel? Yo tengo 37. O sea que eras muy pibe cuando se privatizó. Sí, pero lo hemos sufrido en nuestra casa, porque a mi viejo lo han echado de la empresa, como muchos parientes también, vecinos. En Sena y Berizo son pueblos muy chicos, y en ese momento eran muchos más chicos. Y nosotros hemos sufrido acá la privatización, los despidos, la tercerización de los puestos de trabajo también. Algunos, otros, no volvieron a ingresar a YPF. Y no solamente la venta y el despido de los trabajadores, sino el contexto en el que se dio. En un contexto donde los compañeros y compañeras se fueron con dinero, quisieron invertir el desconocimiento del laburante en invertir en el marco del proceso económico financiero externo a lo que tiene que ver con su economía doméstica, y que implosionó en un país que explotó también allá a fines de la década del 90, y que la verdad que fue muy lastimoso para nuestra región. Claro, claro, sabemos cómo terminan estos ciclos. El tema es que cada vez terminamos en un piso de soberanía inferior, respecto de la década de los 90, el macrismo, y con un gran endeudamiento, y ahora lo que nos dicen es que nos vamos a quedar sin nada. Están planteando privatizar las 23 empresas que quedan con presencia estatal. Ahora, te pregunto de los 90, porque la pregunta que nos hacíamos con algunos compañeros en el día de ayer es, che, ¿las peleas se van a dar todas separadas para ser derrotados todos juntos? ¿O tiene que haber una coordinación para, además de defender los puestos de trabajo, defender una idea política, que está en el movimiento sindical, que es la idea de la soberanía? Como Astillero Río Santiago pudo resistir, pero en el caso de los 90, YPF no, como tampoco Somisa, y bueno, cientos de empresas del Estado. ¿Cómo ves eso? ¿Pensás una posible coordinación? ¿Hay que esperar? ¿Están habiendo algunos diálogos? No, dos cosas, Luca. Primero hay que ser respetuoso del pueblo argentino. Después yo tengo posturas diferentes. El pueblo argentino, lamentablemente, ha votado a Juste. Lo votó, lo definió. Además, el propio presidente de la nación lo ha planteado. Es la primera vez que gana alguien diciendo que va a ser a Juste. Esto es diferente a la década del 90 también. En la década del 90, el expresidente Menem planteó que si decía todo lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Hoy dijo todo lo que va a hacer el presidente de la nación, y votó, hay que ser respetuoso. Y hay que esperar que el pueblo salga a tomar las definiciones que tiene que tomar. Nosotros somos parte del pueblo y damos nuestra opinión. Y nuestra opinión claramente es que queremos una empresa estatal, que queremos un YPF que permanezca hermano del Estado y que defendemos irrestrictamente los puestos de trabajo. Digo, aparte también, recién lo dijiste, Lucas, hay que esperar porque todavía no asumió el gobierno. Y hay que ser respetuoso de la mayoría democrática. Me parece que hay errores en los dirigentes que planteen definiciones o acciones antes de que se tomen las definiciones políticas. Claramente, nosotros hemos tomado un posicionamiento a través del federativo y a través de la filial con los dichos. Che, han planteado la cuestión de la privatización de la empresa, nosotros dejamos en claro que no queremos la privatización de la empresa y que queremos una empresa que crezca. Y en ese sentido, como también te lo dije, Lucas, hay una responsabilidad también de la política que es la que va a tomar o definir si esa empresa, perdón, si se venden las acciones del Estado. Ahora, la coordinación que vos planteás en la Confederación General de Trabajo, pues siempre, en realidad hay algunos que han participado y otros que no. Nosotros vamos a estar que en el ambiente, pero como lo hicimos siempre, Lucas, esto no hay que mirar para un costado porque a veces quizá desconocemos el trabajo que tiene cada organización sindical. En los cuatro años que pasaron, cada vez que hubo un conflicto con algunas de las organizaciones sindicales o por conflictos en Provincia de Buenos Aires o por conflictos de algún cierre de empresas, nosotros estuvimos igual. Y recién también planteaba, hoy bien temprano hablé con un compañero, si va a cambiar el método, cómo vamos a hacer. Les cuento, Lucas, para ustedes y para los oyentes, que nosotros tuvimos más de 150 medidas de fuerza con el gobierno anterior en solamente dos años, en el manejo de la empresa, porque es parte de lo que tiene que discutir. ¿Con el macrismo o con este gobierno? No, no, con este gobierno. Ah, con este gobierno. Con este gobierno. Con este gobierno. O te pensás, Lucas, que las categorías o los ingresos fueron los que entregaron a través de una mesa de diálogo y demás. Las peleas del movimiento europeo son constantes. Ahora, ahí sí, Lucas, hay una diferencia entre los que pelean y los que se entregan. Nosotros somos los que luchamos, los que peleamos, y en ese sentido estamos ahora. No hay que ponerle temor, ni a los trabajadores, ni a la sociedad, en el marco de las peleas de lucha, siempre en el ámbito democrático, con las herramientas que tiene el movimiento europeo. Y tampoco si ahí tenemos una postura que tiene que ver con la manifestación. Sí, nosotros estamos en contra de la represión de la manifestación, porque es el ámbito que nosotros tenemos para demostrar el descontento como sociedad. Hoy en minoría, porque hemos perdido la selección y las posturas que nosotros tenemos, pero en mayoría sí en representación de los trabajadores y las trabajadoras que no quieren despido y que no quieren que privaticen la empresa. Na vuelta, agradecemos la charla y sigamos en contacto. Dale, Lucas, seguramente estaremos en contacto y no queremos dejar en claro la postura que tenemos. Nosotros queremos una YPF estatal, queremos una YPF nacional en crecimiento como lo está ahora, queremos profundizar ese crecimiento también y vamos a estar de manera estricta defendiendo los derechos de los trabajadores y no vamos a permitir ni un solo despido de nuestros compañeros y compañeras. Abrazo grande. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Gracias.